Muy buenas noches, muchísimas gracias. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear, yo tan lento, vos tan regia, sos hermosa, sos hermosa. Qué barbaridad haber tenido que esperar para vernos de tan cerca, desnudémonos y no digamos nada más. Sin silencio, tus caricias son hermosas, son hermosas, y al mundo sonríe conmigo. Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. Qué casualidad fue encontrarte justo acá, yo te apuesto, vos tan apuesta. Qué atrevido fui al iniciante, una verdad, yo radiante, vos tan dispuesta. Soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso. Soy hermoso, y al mundo sonríe, todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. ¡Gracias!